lo que vas a ver a continuación no es un top son tres metrajes misteriosos que nos enseñarán algo extraño y perturbador y que todavía no ha logrado ser aclarado tus teorías son más que bienvenidas pero cuidado estos vídeos pueden y van a darte mucho en qué pensar sobre todo esta noche todo esta noche antes antes de ir a dormir a dormir me esperaba estaba esperando el team no me esperaba eso se los prometo que no no me esperaba eso me esperaba el team me esperaba el pum estúpida ocurrió en méxico fue un accidente fatal hubo muertos y lamento mucho tener que censurar parte de la fotografía porque lo que no se ve claramente no es otra cosa que sangre en el pavimento para 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 miren cómo quedó ese carro sumisa me saluda soy fan te mando un saludito en darme drags no mames no hace falta dar detalles sobre el siniestro como por ejemplo quiénes lo padecieron y por qué hay que proteger a los supervivientes pues amén de revivir una situación absolutamente traumática para más inri tendrían que ver algo absolutamente aterrador por favor te pido que mires con atención la fotografía te doy una pista observa a la camioneta destrozada no no quizás quizás ven algo raro lo viste o quizá no en caso de que estés en ese último grupo permíteme señalarlo ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una sombra! ¡Ah! Silva, muchas gracias. Ay, Silvanas Cookies, gracias por las dos veces. Thank you. Gracias, preciosura. ¡Ay, chingos! ¡Pará, para! Gracias, gracias, Perla, 100 bits. ¡Memi, VXD! ¡Oh, qué miedo que tengo! Amigos, no sé. No, no siento que sea nada raro esto. Esto es lo del cinturón, ¿no? Y ya está. Claramente se ve la imagen de una criatura. Lo que pareciera ser una niña, observándonos fijamente desde dentro del vehículo. ¿Qué? ¿Cómo? De más está decir que quien tomó la fotografía, periodista, alegó no haber visto absolutamente nada más allá de lo evidente. Así es, señor. Vi el cinturón y ya está. Pero, pero, ¿por qué se ve una muñeca? No, no lo sé. Yo le tomé la foto al carro. Creo que es el cinturón. ¡No, señor! ¡Es una muñeca! ¡Créame! Estoy descendiendo a la locura. Adaneco, gracias por la CNB. El personal de gobierno que atendió este caso en el lugar del siniestro, tampoco atestiguó haber visto nada fuera de sitio. Sin embargo, la foto es real y se garantiza que por motivos estrictamente legales, no está trucada. ¡Holy shit! Entonces, ¿quién era esta persona? Era Star. ¿Y por qué apareció ahí? Era Star, que está bien chiquita. Se perdió. Tenía que venir a Colombia y se perdió por el camino. Según autoridades locales, esto se debió a la contaminación ambiental. Más precisamente, inhalación de humo tóxico. ¡Holy shit! Derek, te mando un saludito enorme, papo. Sin embargo, miles de comentaristas afirman que esto no tiene ningún sentido. Mira el video y saca tus propias conclusiones sobre si la versión oficial... ...la segunda a la que le dono no es... Muchas gracias. Gracias, Poc. Te lo agradezco un montón. ...tiene sentido o no. ¿Qué? ¿Video cortesía? ¿Fenómenos naturales? ¿What? ¿Qué? 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 ¡Holy shit! ¡No! ¡Parecen! ¿Cómo se llama? Parece como si hubiesen... ...sido estatuas ahí todas acumuladas, ¿me entienden? Verga, los peruanos tienen que estar contentos viendo esto. Ciertamente, ¿cómo es posible que tantos pájaros sufran una caída, para muchos de ellos mortal? ¡Y sí, un montón! por haber respirado de súbito aire contaminado. ¿Acaso existe en el aire un elemento tan venenoso que provoque de un segundo para otro y en pleno vuelo semejante reacción? Entre los comentarios del video, hay quienes dicen que esto se debería a un problema de navegación de las aves correspondiente al campo electromagnético. Pero, para su ejemplo, utiliza una película. Verga. Otra persona usa el mismo argumento, pero matizando mejor la explicación. Verga. Alguien más alegó que esto podía deberse a que todas las aves estaban posadas en un cable de alta. No mames, todas esas aves, chingas a tu madre, ¿cómo van a estar todas ahí? En un fucking cable. El dióxido de carbono, esa madre lo hueles mucho y pa'l lo vi, guasa. ¡Guasa! ¡Pal lo vi, guasa! Mi amigo el peruanito hubiese estado... Atención. Pero hay un problema con esta teoría. En la zona donde fue grabado este video, no hay cables de mayor altura que lo que se ve en el metraje. Por lo tanto, esa cantidad de aves cayeron mientras estaban en vuelo, no por estar posadas sobre un cable. Ajá, ajá, ajá. Insisto. ¿Qué ocurrió acá? Muchas personas dicen que no es primera vez que un fenómeno extraño como este ocurre gracias a cosas raras que ocurren en el aire. Soy yo, soy Dios 2. ¡Guasa! El metraje que termina este trabajo viene de Argentina. Fue subido por Álvaro Servignio en el año 2019 y hasta hoy se conserva como un testimonio increíble. Como tenemos la fortuna de que este video está en nuestro idioma, creo que sería de mejor gusto colocarlo en lugar de ponerme a explicártelo. ¡Che boludo! Hola, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas, 12 horas. ¡Holy shit! Esto es muy loco. Mira. No se ve nada. Pues no. No se ve nada. No entiendo. ¿Y se tiene que ver algo? Lo que yo veo ahora, la puta madre. Es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Veo tu espalda, amigo. ¿Qué tengo que ver? Veo la espalda del vato. No veo nada. Hay una mujer en la puerta. ¿Qué dice? Amigo, veo su cola. Levántese los pantalones. Araneko, gracias por los 100 bits. Del edificio, una mujer. ¿Qué mujer? Al lado del portero eléctrico. Esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nadie. Mi amigo el esquizofrénico. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Acerquemos. ¿Lo viste? Hay una mujer al lado del portero eléctrico. ¿Dónde? Ay, no, amigo. Creo que estoy ciega. ¿Ah? Gracias. Muchísimas gracias, papu. Ah, ya lo veo. ¿Ustedes lo ven? ¿Qué ch***? Yo estoy ciega. Estoy visca. Emi, lo azul. Pero eso parece un... No sé. Está tieso. Eso no parece una mujer, amigos. No sé. Parece una estatua. Yo qué sé. Son las dos y media de la mañana. ¿Qué dice? Ay, amigo. Estoy ciega. ¿Ustedes ven algo? Porque yo tampoco. Yo no sé. Mírate la vista, amigo. Mi vista está mejor que muchos de ustedes. Emi, falta lentes. Amigos, me he ido a revisar por si acaso y mis ojos estaban perfectos. ¿De acuerdo? Por favor, acá... ¿Qué dice? Estoy ciega. Estoy ciega. Yo solo le veo la espalda al tipo. No veo nada más. Araneca, gracias por los 100 bits. No veo nada, literal. Qué ch***. Se supone que está acá, ¿no? Se supone que está acá, me dijeron. ¿Y qué? ¿Este es el brazo? ¿No? ¿Y esta es la cabeza? ¿O qué chingados? Amigos, es que no sé. ¿Ustedes quieren saber lo que yo creo que es? Tipo, me imagino... A ver, a ver. Creo que mi imaginación está del culo, ¿no? También les digo. Pero parece una estatua, literal. Tipo, parece la cabeza del pana Miguel, pero modo cuadrada. Y luego un bracito ahí, y no sé, parece que tiene... No sé, es que no entiendo. Y está tieso, está cuadrado. Está cuadrado. Y es que no... Es que no veo nada, literal. No veo nada. No veo una mujer ahí. Yo veo... Veo el bracito ahí, y ya hay un bloque, y ya está. No veo nada más. Y otro bloque aquí, con color, y ya. Es un fucking Steve. ¡Qué chingados! Agranda la pantalla y presta atención. Eso, eso. Agrandamela. Es que no veo una señora. ¿Dónde ves tú la señora? Es que yo no veo una señora. ¡Qué chingados! Miran, veo un casco, no sé. Veo un coso cuadrado. Y el cuerpo cuadrado, y a lo mejor aquí el bracito. Y ya. Veo más aquí que aquí, huevón. Aquí veo un enano. Aquí, aquí veo un enano. Si le echo imaginación, aquí hay un enano. Aquí hay un enano. Pero aquí no, aquí no veo nada. Esto puede ser el reflejo de algo. Aquí veo un enano más que aquí. No veo nada. Estás loca, estoy ciega. Ok. Aquí veo un fucking umpa-loompa. Huelga preguntar. ¿Cómo ocurrió? Es que ¿dónde está la cara? No sé. Ah, a lo mejor está así. Está como... Así, inclinada. Puede ser. Si está inclinada, sí te creo. ¿No? Estar, estar está aquí, mira. Y esta soy yo. Esta soy yo. Que no entiendo. La señora está así. Y está así, sí tiene lógica, ¿no? De que... Tiene el cuello roto. Pues sí, sí lo está. ¡Eeeh! Pará, lo cambia todo. ¿Eh? Ah, hostia, pero tiene... Es que no sé, yo lo veía como recto y parece como, ¿sabes? En este cuadrado. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se pudo producir este fenómeno? ¿Qué chingada? ¿Qué explicación lógica tiene? Y acá no hay nada. Pero más interesante aún. ¿Cómo hubieras reaccionado tú en el lugar de este individuo? A ver. ¿Hubieras reaccionado? Es que también lo muestra del culo. Tú. En el lugar de este individuo. Pero señor, grabe más. Pero tú esto... ¿Cómo hubieras reaccionado tú en el...? Mostró un microsegundo. La concha de tu madre. Es reflejo. Eso tiene que ser reflejo. La palabra de nuestro señor. Yo no. Creo que es algo tímida, por eso no le habló. Ah, ándale. En el lugar de este individuo. Juega con tu imaginación. Literal, calidad. Luigi, gracias por suscribirte. Te lo agradezco mucho. Thank you, papu. Por ejemplo. ¿Qué harías si pusieras una cámara de seguridad en tu casa y algo como esto ocurriera? Una pregunta que dejo para la reflexión. Pero es que igual ni se movía. No se movía. Entonces no sé. La opción entre tu conciencia y la almohada. No sé. Yo siento que es bien falso. Imagínense la situación en la que graba, ¿no? Graba que no hay nada. Wow, no hay nada. Y luego regresa a las cámaras. Y la otra vieja dice, bueno, ahora me tengo que colocar para quedar para el video. ¿Viste? El otro, el otro. Vamos, dale, dale. Que estoy a punto de mostrar la cámara. Y la señora ahí tiesa. Ya está. Yo creo que pasó eso. Es que no sé. Eso o el reflejo. Si el... Bueno.